En esta temporada vacacional de Guelaguetza y de gran afluencia turística en la capital oaxaqueña, los módulos de información turística se encuentran listos para atender a todos los visitantes que requieran orientación para o durante su viaje. Estos kioscos se encuentran en puntos estratégicos del primer cuadro de la ciudad. Bueno, este módulo ofrece lo que es mapas, información hacia los principales templos turísticos que tiene Oaxaca, ya sea Hierve el Agua, el Tule, pueden igual visitar lo que es Monte Albán y todo eso. Damos información sobre las cosas más turísticas que tiene Oaxaca. De acuerdo con el personal que se encarga de atender a los turistas en estas pequeñas casetas implementadas por la Secretaría de Turismo del Estado, son varias las funciones que se les ordena realizar. Entre ellas, destaca la orientación a visitantes, la recomendación de lugares para hospedarse, para comer o simplemente para visitar. Bueno, nos capacita lo que es la Secretaría de Turismo y nos explican qué representación tiene ese lugar y qué importancia tiene en Oaxaca. Cabe señalar que dentro de la capacitación que reciben estos ejecutivos de orientación turística, también se les imparte un curso de reacción y primeros auxilios para atender cualquier situación de emergencia. Tenemos más folletos, más información que dar sobre qué es la Gelaguetza y su origen. Y pues más van a poner lo que es embajadores turísticos, que es toda la zona del centro histórico, a personas capacitadas para dar esa información. Por otra parte, la ciudadanía también destaca la importancia de estos módulos y la atención brindada por el personal que en ellos labora, ya que ayudan a que su experiencia no solo en la capital, sino en todo el estado, sea inolvidable. Precioso, muy limpio y la gente muy amable. ¿Qué le hace falta de información turística para poder dar un recorrido integral aquí en el estado? Pues nos han dado información bastante amplia y muy certera. ¿Usted puede decir que los módulos son funcionales? Completamente. Los módulos de información turística se encuentran ubicados en puntos con gran afluencia de visitantes, como la Plaza de Santo Domingo, el Zócalo Capitalino o la Terminal de Autobuses, entre otros. Su horario es de 9 de la mañana a 8 de la noche en temporadas altas, y el personal de atención que labora ahí habla inglés para una mejor atención al turista extranjero. En caso de una emergencia nos ayudan para ubicar dónde podemos encontrar, no sé, atención médica, puede ser, o dónde podríamos comunicarnos también con nuestros familiares. Y por ejemplo, ahorita que vienes, digamos, como turista a pasear, ¿a qué acudirías a este módulo de información turística? Pues para encontrar restaurantes más que nada, también, y zonas turísticas. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.